Músculo liso hay dos tipos, multiunitario y unitario. El multiunitario, su nombre lo dice, son varios músculos que están en desorden, como acá lo vemos. Fibras musculares lisas separadas, cada una de ellas se contraen independientemente, pero están inervadas por una sola fibra nerviosa. O sea, una sola fibra nerviosa inerva todas estas fibras. Entonces, su control es por fibras nerviosas y lo pongo para diferenciar del otro tipo de músculo. El músculo liso unitario no está inervado muchas veces, sino responde a otros efectos. ¿Dónde está? No está muy distribuido este tipo de músculo. Está en el músculo cilia del ojo y el músculo piloerector. Nada más. El más distribuido es el unitario, que lo conocemos muy bien. Endotelio, músculo liso vascular. Este forma todas sus fibras como si fuera un solo músculo. Por eso se le dice unitario. Y se contrae al unísono. El otro músculo se contraían en diversas direcciones. Esto es al unísono. Y acá el ejemplo, el músculo vascular. ¿Está inervado? No. No tiene inervación. Se contrae y se relaja por otros controles químicos. Óxido nítrico, angiotensina, endotelina, otras situaciones. O sea, no está inervado. En este caso, pero hay algunos músculos unitarios que pueden estar inervados. Entonces, se contrae como una unidad única. Tienen conexiones insitiales entre cada fibra. Y son controlados por estímulos no nerviosos. Y está bien distribuido. Tubo digestivo, viabiliares, ureteres, útero, vasos sanguíneos, bronquios. Ahí está el músculo liso. Y estas son sus características, las diferencian un poco del músculo estriado. Contracciones tónicas prolongadas. Necesita mucho menos energía que el estriado. Lentitud de inicio de contracción y relajación son un poco más lentos que el otro músculo. Menor cantidad de astinimiocina. No tienen sarcómera, pero tienen esto, en forma desordenada. Menor, tienen mayor fuerza de contracción en algunos casos, no en todos. Potencial de reposo y responde a estímulos químicos locales. Esta es la contracción del músculo liso. Miren, no hay sarcómera. Hay miocina. Esta miocina se une en forma desordenada a actina y otros filamentos intermedios. Y estos, a su vez, se unen a la membrana. En este caso, la cadena ligera de miocina es la que tiene un cambio conformacional. Entonces, cuando hay ese cambio conformacional, la cadena ligera de miocina se acorta. Y, ¿qué hace eso? El fósforo. Cuando se fosforila la cadena ligera de miocina, entonces tenemos contracción. ¿Quién hace todo esto? Igual, el calcio. Se despolariza la membrana, entra calcio y también sale del requirtículo sarcopasmático. Pero acá no se une a troponina. Se une a calmodulina. Esta unión, ¿qué hace? Estimula a la quinaza de la cadena ligera de miocina. ¿Qué es una quinaza? Una proteína que fosforila. ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a fosforilar la cadena ligera de miocina. Y se va a dar la contracción. ¿Cuándo hay relajación? Cuando aparece esta fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Saca el fósforo y se da la relajación. Entonces, esta es la contracción de la célula lisa, muscular lisa. El músculo cardíaco es un músculo estriado. Con algunas situaciones especiales. Pero es casi lo mismo. Acá está la diferencia entre los tres músculos. Morfología. Estos dos son estriados. No estriado liso. No tiene sarcómera. ¿Quién estímula para la excitación? En el cardíaco hay un marcapaso. ¿No? Las fibras del nodo AB y del nodo sinusal. ¿Quién hace contraer acá la unión neuromuscular? La cetilcolina. Y acá es variable. Puede ser el simpático. Puede ser hormonas. Marcapasos también. ¿Quién tiene marcapasos del músculo liso intestinal? Las células intersticiales de Cajal. Ahí también están. Uniones GAP. La actividad eléctrica. Son potenciales con mesetas largos. ¿Se acuerdan del potencial de acción cardíaco? Tiene una meseta. ¿No? Acá no hay potenciales de acción con meseta. Son así. Nada más. Acá va a ser variable. Dependiendo. ¿Cómo se da la contracción acá? ¿De quién depende? Calcio induce liberación de más calcio del retículo sarcopasmático. Y casi igual acá. En cambio, en el músculo liso es variable. El calcio puede entrar por canales dependientes de voltaje. O el IP3, inositol trifosfato, también media la liberación de calcio. ¿Cómo se da la contracción? Acá es por troponina C. Habíamos visto en los gráficos. Acá era con calmodulina. Calcio, calmodulina. ¿Cómo termina la contracción? Porque se ha repolarizado la membrana. Se termina la acción de los nodos. Acá se degrada la acetilcolina. Y acá se le saca el fósforo a la cadena ligera de miocina. Con la fosfatasa. Metabolismo oxidativo. Oxidativo, glicólisis oxidativo. Enzima importante para conservar el hierro de hemoglobina en estado ferroso. Importante para tenerlo ahí en la hemoglobina. ¿Cuál es? La reductasa de glutatio. He estado viendo que han hecho también por ahí. Pero es una reductasa. Algo hay que marcar. ¿Sí o no? Esta pregunta ha venido, no me acuerdo, es de la residencia y ha venido así. ¿No? Entonces, ¿cuál marcamos? Tiene que haber una reductasa ahí. Entonces, esta podría ser. Glucokinasa, ¿qué tiene que ser? Glucólisis. Aldolase, nolasa, median otras reacciones. Y peor, deseridogenasa. Entonces, tiene que ser una reductasa. Son factores fundamentales para la eritropoiesis, excepto. ¿Cuáles eran? Todos casi, ¿no? Hierro, ácido folico, vitamina B12. B6, vitamina C, también tienen que ver en el metabolismo. Estos también. Deficiencia de cobre y demás, también pueden dar anemia. El ácido araquidónico no tiene nada que ver con la eritropoiesis. Una de las causas de anemia hemolítica es, esta es una pregunta más clínica, pero me la han puesto acá, vamos a ver. Pérdida crónica de sangre. Pérdida crónica, obviamente no hay hemólisis, no hay destrucción. La pérdida crónica nos va a dar una anemia ferropénica, microcítica. Tres causas de anemia microcítica, ferropenia, enfermedad crónica y talasemia. Una cuarta, anemia sideroblástica, ¿no? Esas son microcíticas. Presencia de células falciformes, son células anormales, alteración de la hemoglobina, llega al vaso y las rompen precozmente, antes de completar su tiempo de vida, que es 120 días. Entonces, eso será una anemia hemolítica. La anemia hemolítica, ¿qué tipo de anemia da? Normocítica. Aunque al inicio del hemólisis puede haber macrocitosis, pero cuando ya se ha establecido, es normocítica. Deficiencia de vitamina B12 da una anemia macrocítica, déficit de producción, ¿no? Aunque en déficit de vitamina B12 hay eritropoiesis ineficaz. Eso puede originar aumento de bilirubinas, ¿ya? Que podría confundir con anemia hemolítica. Pero no hay hemólisis en sí. Sino eritropoiesis ineficaz. Falta de absorción de ácido fólico también nos daría una anemia macrocítica, megaloblástica. Presencia de células blanco, células en diana, ¿no? Eso puede verse en varios tipos de anemia y no necesariamente hemolítica. Ferropénica puede dar las anemias hidroblásticas y demás. Entonces, ya han revisado y visto en bioquímica esto. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Quién produce los eritrocitos al inicio de la vida uterina? Sobre todo el saco vitelino. Segundo mes de gestación, el hígado es el principal formador de células rojas. También el vaso y los ganglios linfáticos. Y el último mes de gestación y tras el nacimiento, la médula ósea recién conserva su poder para producir glóbulos rojos. Aunque, si tenemos anemia, sobre todo severa, en la adultez, los otros órganos pueden ser hematopoyéticos también. Vaso y demás. Y hígado. Pero si hay anemia. Y se produce la médula ósea de casi todos los huesos hasta los 5 años de edad. Hasta los 5 años de edad, todos los huesos van a producir glóbulos rojos. Después ya va a ir recayendo. Después de los 20 años, serán los huesos membranosos. Vértebras, esternón, costillas, ilíacos. Y obviamente disminuimos la producción. ¿En qué tiempo maduran? 5 días. Se renuevan 0.8% diarios. Esta velocidad de renovación. Que regula básicamente la eritropoyetina. Producida en el riñón. Y en respuesta a hipoxia, el principal efector. Otras, andrógenos, insulina, hormonas tiroideas, interleuquina 3. Hay que ver que paciente con hipotiroidismo tiene anemia. ¿Qué tipo de anemia? Macrocítica. Paciente con Klinefelter tiene anemia también. Por todo este, esta regulación de estas hormonas y otras sustancias. ¿Qué se requiere? Hierro, obviamente, para conformar la hemoglobina. Vitamina B12, ácido fólico, importantes para la síntesis de ADN y ARN. Ambos van a sintetizar eso. Si no hay, no va a haber hemoglobina. Y no solamente, no va a haber glóbulos rojos, perdón. Y no solamente glóbulos rojos. No habrá regeneración de piel. No habrá vellosidades intestinales. Tendremos queilitis, tendremos diarreas, tendremos parestesias, neuropatía. Entonces, un déficit de vitamina B12 no solo va a causar anemia. ¿Y cómo debemos reponer el déficit de vitamina B12? ¿Vía oral? No. Es vía parenteral. Porque si tenemos déficit de vitamina B12, ¿qué tenemos? Atrofia de las vellosidades intestinales. Y no vamos a absorber. Entonces, será parenteral la reposición. Y estas, estos metales que son importantes coenzimas en varias reacciones. Todo lo que ingerimos, según el sexo, se absorbe nada más esto de hierro, ¿dónde? En el duodeno. El resto va a ir en las heces. En el duodeno tenemos varios transportadores. ¿El más importante cuál es? La forma más importante de absorción de hierro, como grupo M y como hierro 2. Pero nosotros ingerimos como hierro 3 también. Hay una ferro reductasa, acá en el borde en cepillo, que va a cambiar de hierro 3 a hierro 2. Y este va a pasar por este cotransportador con protones. Por eso es importante que nosotros debamos consumir el hierro en ayunas o con un vaso de jugo de naranja. Es lo que recomendamos nosotros, ¿no? Porque necesitamos así después, protones, para que entren en cotransporte. El otro es un cotransportador de grupo M. Un transportador de grupo M. Y hay un tercero que también, mucho menos importante, que es para hierro 3. Es un transporte también no muy importante. De ahí va a pasar a la sangre. O es almacenado también acá, como ferritina. Puede excretarse también. Pero va a pasar a la sangre gracias a este transportador, la ferroportina, que es inhibido por esto, la hepsidina. La hepsidina es una hormona producida por el hígado. ¿Qué hace la hepsidina? Inhibe la absorción, entonces. Se producen algunas enfermedades crónicas, en algunos cánceres. Si yo tengo mucha hepsidina, entonces no voy a absorber hierro. Bueno, en hemosiderosis, más bien, ¿qué hay? Un exceso de hepsidina. Hay exceso de hepsidina y voy a absorber más hierro del que necesito. Y ahí está cómo va el hierro. Obviamente puede ir a su almacenaje. En el hígado también hay ferroportina y la hepsidina también marca la capacidad de entrar. Inhibe la absorción acá. Se puede absorber, digo, se puede almacenar o ir a la médula para formar el glóbulo rojo a través de la hemoglobina. El glóbulo rojo irá al vaso, donde los macrófagos destruirán el glóbulo rojo después de 120 días. El hierro también va a salir gracias a la ferroportina, también inhibido por lepsidina. Entonces, la hepsidina tiene un papel importante a varios niveles. La vitamina B12, también importante para la hemoglobina, se absorbe en el hílion. Pero necesita unirse a otra molécula para ser absorbida. ¿Cuál es el factor intrínseco que se produce en el estómago? Por las células oxínticas. Pero, la vitamina B12 se une al factor intrínseco recién en el intestino. Acá en el estómago, la vitamina B12 va a estar unida a la aftocorrina. Ahí va a estar unida. Llega al intestino y diversas enzimas van a hacer que la aftocorrina salga y recién acá se va a unir al factor intrínseco. ¿Y por qué necesita estar unida al factor intrínseco? Porque en el intestino hay receptores para factor intrínseco, no para vitamina B12. Y va a mediar una endocitosis mediada por receptor. El receptor agoniza a la célula y esa célula va a hacer una endocitosis. De, tanto de vitamina B12 como factor intrínseco. O sea, si tenemos vitamina B12 sola, no se absorbe. A nivel de plaqueta, la aspirina produce. ¿Qué produce? Inhibición reversible de tromboxano A2. ¿La aspirina inhibe al tromboxano A2 directamente? Vamos a ver. Inhibición reversible de la ciclooxigenasa. Sí, los AINES inhiben la ciclooxigenasa. Y una de ellas es la COX. La COX 2 o 1, vamos a ver. Entonces no es el tromboxano. Y acá está si es reversible o irreversible. ¿Cuál será su inhibición? Reversible o irreversible. Recuerden, cuando nosotros damos aspirina a un paciente y queremos operarlo. ¿Lo operamos ahí mismo suspendiendo la aspirina? No, tenemos que esperar 7 días. El tiempo de vida media de nuestra plaqueta. 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque la unión es irreversible. Entonces va a ser inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 2. Y no se va a producir tromboxano A2, que es el que se necesita para la agregación plaquetaria, como vamos a ver ahora. Cuando hay lesión vascular, lo primero que hay es vasoespasmo. Es lo primero que nos defiende. Vasoconstricción. El endotelio se daña. Si el endotelio se daña, inmediatamente secreta varias proteínas, digo, sustancias que hacen vasoconstricción. Endotelina, tromboxano A2 y demás. Pero esto nos va a ayudar solo por poco tiempo. Tiene que haber otras circunstancias. Entonces ahí viene nuestra plaqueta para formar el trombo blanco. ¿Qué inicia la activación de la plaqueta? Tiene varias etapas. Primero se va a adherir, se va a activar y luego va a haber agregación plaquetaria. ¿Quién la va a adherir? El factor de von Willebrand. Cuando se lesiona el endotelio, el factor de von Willebrand se une al endotelio que viene, normalmente el factor de von Willebrand va con el factor 8. Están ahí juntos, está en la sangre. Pero cuando hay lesión endotelial, el factor de von Willebrand se une al lado lesionado. Y esto va a atraer a las plaquetas. Se va a ir con su receptor, glicoproteína 1B. ¿No? Y este se va a unir al factor de von Willebrand. Entonces las plaquetas se van a adherir. Y esto va a dar al siguiente paso, que es la activación. La plaqueta inmediatamente secreta calcio. El calcio va a activar la plaqueta. ¿Y quiénes median esa activación? Varias sustancias. El mismo factor de von Willebrand, serotonina, tromboxano A2, adenosina difosfato, histamina y hay varias sustancias. ¿Cuál es su función final? Liberar calcio. ¿Y el calcio qué va a hacer? Expresar otros receptores que no estaban en la plaqueta. El 2B y el 3A. Entonces ahí se activó la plaqueta y expresa esas glicoproteínas. Y se da el siguiente paso. La agregación. Que incluye la unión de cada plaqueta a la alfibrinógena. Entonces se da la formación del trompo. Acá tenemos la vía metabólica un poco larga para explicar básicamente la acción del aspirina, por ejemplo, ciclooxigenasa. No hay tromboxano. El tromboxano aumenta el calcio intracelular. Otro que aumenta el calcio intracelular es el ADP, que tiene sus receptores. ¿Quién bloquea los receptores? ¿Quién bloquea los receptores de ADP? Clopidogrel, piclopidina. También son bloqueadores irreversibles. Tenemos también bloqueadores de los receptores de aglicoproteína 2B y 3A. El tirofibán, por ejemplo. También va a ir sobre esos receptores. Entonces ahí ya no se va a poder agregar. Entonces hay varios niveles donde podemos atacar la agregación plaquetaria. Uno de los factores de la coagulación sanguínea dependiente de vitamina K es el 2. 2, 7, 9, 10. Y proteína C son los dependientes de vitamina K. Estos factores están inactivos en el hígado. Necesitan a la vitamina K para activarse. Ahí está nuestra cascada de la coagulación. Que es así como aparece en los libros. Pero ya hay varias teorías que están yendo en contra de la cascada clásica. Se está creyendo que es una sola vía. Y ambas vías se juntan. Inician de un mismo lado. Pero todavía los libros siguen mostrando esto y debemos seguir aprendiendo esto. La vía extrínseca, donde inicia una lesión tisular, se libera el factor tisular 3 y activa el factor 7. Esto activará la vía común, al factor 10. Y la vía intrínseca es por exposición de colágeno, que activa el factor 12. Este activa el 11, este activa el 9. Y el 9 va a la vía común de nuevo. Factor 10. 10, al factor 10 activado. Y el 10 activado activa el factor 2. La protrombina en trombina. El factor 2. Hay varios cofactores importantísimos. Calcio, factor 4. La plaqueta, la membrana plaquetaria activada, también es un factor importante. Ahí está. Y el factor 5. O sea, todos estos son cofactores importantísimos. Activada la trombina, va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Y va a ser estabilizado por el factor 13. Una vez que la fibrina es estabilizada, entonces se da el coágulo rojo. Aquí tenemos los antagonistas de todo esto. La proteína C. ¿Qué hace? Inhibe a la trombina. La proteína S. Estimula a la proteína C. Perdón, la titrombina es la que inhibe a este. La proteína C. Inhibe al factor 5. Inhibe al factor 10. Y la proteína S. Estimula a la proteína C. Señale cuál de las siguientes respuestas no es correcta en relación al linfocito T. Los receptores de antígeno linfocito T están asociados en la superficie de los linfocitos con moléculas del complejo CD3. Sí, el receptor tiene todo un complejo abajo que es el CD3. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Dentro de las moléculas coestimuladoras de la superficie del linfocito T, que se unen a las moléculas coestimuladoras de las células presentadoras de antígenos, se incluyen. Si hay moléculas, este receptor del linfocito T, y hay moléculas alrededor de ese receptor que son coestimuladoras. Y están tanto en el linfocito T como en la célula dendrítica, por ejemplo, que es un presentador de antígenos. Y son todas estas. Hay más. CD28, CD54, CD2. Son normalmente moléculas coestimuladoras. La señal de activación que se transmite a través del receptor de antígeno en ausencia de señal coestimuladora, logra activar al linfocito T, aunque la señal de activación es menor. Esta pregunta es un poco compleja con tantas cosas que dice, pero hay que ver, hay que saber bien cómo se da esto. Cuando no hay molécula coestimuladora, simplemente viene la célula presentadora de antígeno, le da el antígeno al linfocito T y lo reconoce, y no hay moléculas coestimuladoras, no pasa nada. El linfocito T entra en anergia, es todo lo contrario. O sea, no es que se activa en forma menor. No, sino no pasa nada. Anergia completa. Para que el linfocito T se active, necesita moléculas coestimuladoras. Entonces, esa es falsa. Las señales coestimuladoras en la activación del linfocito T incluyen a moléculas de superficie invadidores solubles, sí. O sea, tanto los que están en la superficie como disueltos están. Y los linfocitos TCD4 se dividen en estos TH1 y TH2. Esto vamos a pasarlo. Esta es la diferencia, la maduración del linfocito T que se da en el timo. El linfocito T va a ganar sus receptores y sus moléculas en el timo. Primero va a ser un doble negativo. O sea, no va a tener CD4 ni CD8 el linfocito. Después se vuelve doble positivo. O sea, quiere decir que tiene CD8 y CD4 al mismo tiempo. De aquí es expuesto a antígenos propios. Si el linfocito reacciona con esos antígenos propios, entonces el timo se encarga de destruir al linfocito. Solo saldrán entonces los linfocitos que no reaccionen a los antígenos propios. El fenómeno entonces de tolerancia central. Después, cada linfocito ya expresará solamente o CD8 o CD4. Y así saldrán como CD4 o CD8. Acá está nuestro receptor del linfocito T. Esto es lo principal. Dos carenas alfa y dos beta. Esto reconoce al antígeno. Y se asocia a la molécula que decía la pregunta, la CD3, que está en la membrana. Cuando se agoniza este receptor y esto pasa a la señal al CD3, se va a desencadenar una serie de reacciones y al final va a haber movilización de calcio, activación de proteínquinazas, otras mapquinazas y transcripción de género. Aparte, asociado al receptor, están las moléculas CD4 o CD8, dependiendo de qué tipo de linfocito es. Si es un linfocito CD4, tendrá el CD4 nada más y viceversa. Y aparte están las moléculas coestimuladoras. Una de ellas, acá está, el CD45. Y acá está, miren. Célula dendrítica, célula presentadora de antígenos. Es una de ellas. Presenta el antígeno con el complejo mayor histocompatilatipo 2 a un receptor del linfocito T, que tenga CD4. Necesita las moléculas coestimuladoras para activarlo. Y estas son en este caso. Todas estas son moléculas coestimuladoras. Si no hay estas moléculas coestimuladoras, solo se da esto, entonces el linfocito entra en anergia. No tiene efecto. Pero cuando hay enfermedad y demás, va a haber moléculas coestimuladoras. Y el linfocito T se puede diferenciar, el CD4, en varias otras moléculas T helper, ¿no? O cooperadoras. TH1, 2, el linfocito T regulador, TH17 y hay muchas otras más. Dependiendo de qué interleuquinas estén presentes. Las más comunes son estas. TH1 secreta interleuquinas proinflamatorias. TH2 secreta interleuquinas antiinflamatorias. El linfocito T regulador se encarga de regular a los otros dos. O sea, si hay mucha respuesta de estos, el linfocito T regulador hace que no actúe. Tiene que ver con tolerancia, tolerancia periférica. Si no hay linfocito T, enfermedad autoinmune entonces. El T regulador. Y hay uno que se sobreexpesa también en enfermedades autoinmunes. El TH17. Por ejemplo, en AR, en esclerosis múltiple, asma, va a estar sobreexpresado. Las dos diferencias entre estos importantes THs. Básicamente, TH1 va a antígenos intracelulares. Este es extracelulares. Este responde con inmunoglobulina G y este IM. Pero aparte, la característica más de este es que responde con inmunoglobulina E. Por lo tanto, este es importante para la inmunidad contra parásitos. Y también en algunas circunstancias patológicas como el asma. En el asma está más expresado este linfocito, TH2. ¿Qué elemento sanguíneo se eleva en el proceso anafilático? El eosinófilo. Eosinófilo tiene características algunas compartidas con el netrófilo. Puede degranularse. Puede fagocitar. No tanto como el netrófilo. Pero va a actuar más sobre parásitos. Y en respuesta a inmunoglobulina E. ¿La inmunoglobulina M pasa a la barrera presentaria? No, es muy grande. ¿La diferente clase de inmunoglobulina G se diferencia por la EFC? No, es la común. ¿Los anticuerpos de inmunoglobulina D son los que participan en las reacciones de hipersensibilidad de tipo anafiláctico? Falso. La inmunoglobulina D no participa en nada porque es una inmunoglobulina que está en la membrana del glóbulo del linfocito B. O sea, no es soluble como las otras inmunoglobulinas. Falso. En la EFC, la inmunoglobulina se encuentra en el sitio de la combinación con anticuerpos. Si es la común, no se va a combinar con anticuerpos. Falso. La inmunoglobulina tiene un peso molecular de 900. Por más que no sepan, ya hemos visto que todo es falso y esa podemos hallarla por descarte. Es la más pesada. En cambio, la inmunoglobulina G pesa 150.000. Porción variable, porción constante, la EFC. Esta es la porción de las inmunoglobulinas que se une al anticuerpo y lo reconoce. Las diferencias de todas nuestras inmunoglobulinas, solo recargar que la D no tiene ninguna de estas características porque está en la membrana del linfocito B. ¿Quién se aglutina más? La M. ¿Quién se fija complemento? La M. ¿Quién hace anafilaxia? La E. ¿Quién se fija al mastocito y al vasófilo? La E. ¿Quién se une al macrófago? Más la G. ¿Quién se transporta al feto? La G. ¿Quién está en secreciones? Más la A. Un poco la E. Y mucho menos la G. Pero más la A. La activación del complemento por la vía alternativa comienza con la activación del componente C3. Las tres vías. Alternativa clásica y la vía de las lecitinas. La clásica comienza por C1 y la alternativa por C3. La lecitina se activará por compuestos de manosa de las bacterias y también va a activar por otro lado a la C1. El centro, ¿cuál es? C3 al final. C3 es el centro de todas las reacciones del complemento. La función de todo esto es activar a la C5. La C5 es la que se va a unir a la célula que queremos dañar para llamar al resto de complementos y así hacer el complejo de ataque. Del isis celular. Entonces, la cosa es que todas estas proteínas están inactivas en la sangre. Cuando hay una noxa, se comienzan a activar en cascada para amplificar el efecto y culminar en este C5 que se une a la membrana y llama al resto de complementos. Ahí está el complejo de ataque para que muera. Igual, el centro, la C3. Ya han visto vitaminas en bioquímica. ¿Cuál es la siguiente vitamina? ¿Es liposoluble? Las ADEC. Entonces, el potasio es de las ADEC, ¿no? Liposolubles. Acaba de calcar nada más que el potasio, perdón, la vitamina K se forma ¿dónde? En el intestino por las bacterias, ¿no? Y es absorbido ahí, a nivel intestinal, para ir luego al hígado. Entonces, ¿qué circunstancias evitan la absorción de vitamina K? Por ejemplo, una absorción de vías biliares. No tengo bilis. Como es liposoluble, no voy a absorber vitamina K. Ese es un ejemplo. Atrofia de villas de vellosidades. Y otro es antibióticos de amplio espectro. Si yo estoy dando antibióticos de amplio espectro, barro con mi flora intestinal, no produzco vitamina K y también tengo déficit. Al final, la mayor función es activar los factores dependientes de vitamina K que ya hemos visto. Durante la fase aguda de respuesta inflamatoria, aumenta la concentración de varias proteínas. ¿Cuál disminuye? ¿Cuál se consume en inflamación? La albúmina. En la respuesta de fase aguda hay varias circunstancias. Hay cambios metabólicos. Pérdida de masa muscular. Hay aumento de lipólisis. Hay fiebre, anorexia, exceso de la concentración de tiroxina. Esto es lo que se llama el síndrome de eutiroideo enfermo. O sea, la hormona tiroidea, la glándula tiroidea está bien, pero las hormonas disminuyen. Aumento de concentración de cortisol. Cambio en la sangre, anemia, leucocitosis. Recuerden que la trombocitosis también se ve como un reactante de fase aguda. Y se sintetizan proteínas de fase aguda. Bastantes de estas. Más o menos así. El tejido dañado estimula monocitos y macrófagos para que produzcan estas interleuquinas. Y en el hepatocito, que es en el hígado, donde se van a producir las proteínas de fase aguda. Estas, la mayoría es celuloprasmina. Astoglobina, fibrinógeno, antiproteasas, proteína C reactiva, amiloide acérico. Que aumentan mil veces. Por eso que la proteína C es un factor importante para haber inflamación. Pero hay unas proteínas que bajan. Y es la respuesta a nuestra pregunta. La albúmina, prealbúmina y transferrina. Van a disminuir en la inflamación en la respuesta de fase aguda. Con respecto al suministro de oxígeno fetal, señalen lo incorrecto. La curva de disociación se haya desviada a la izquierda. Sí, tiene mayor afinidad por la hemoglobina. Por el oxígeno. La hemoglobina por el oxígeno. Verdadero. La presión de oxígeno en los vasos placentarios fetales es 30. Sí, es una sangre casi venosa. Ahí está, 30. Verdadero. El aumento progresivo de la síntesis de hemoglobina A en el feto, disminuye la afinidad de hemoglobina F por el oxígeno. No, porque son independientes. Pues, esta tiene mayor afinidad por sí sola. Y esta no. Va a aumentar, sí. Pero esta va a seguir con su aumento de afinidad. Entonces, esa es la incorrecta. La afinidad por la hemoglobina F por el oxígeno. ¿Dificulta la liberación de oxígeno a los tejidos? Sí, tiene mayor afinidad. La síntesis de hemoglobina A en el feto no depende de las condiciones de relativa hipoxia hidroterina. No, porque se va a producir más la otra hemoglobina. Esto ya lo mencionamos. Primero es el saco vitelino, después el vaso en producir la hemoglobina y luego ya la médula. Esta es la producción de hemoglobinas, digo de globinas, para hacer hemoglobina fetal. Y luego la hemoglobina del adulto, compuesta por globina A y beta. Y esta es la gama para hacer la hemoglobina fetal. Estas dos hemoglobinas que se dan al inicio, que no son ya muy importantes. Hay tres razones por las que la hemoglobina fetal puede llevar más cantidad de oxígeno a menor presión de este. ¿Cuánta es la presión que les dije? 30 milímetros de mercurio. Uno, que la curva de disociación está más pegada a la izquierda. La fetal a la derecha y la... Digo, la materna a la derecha y la fetal a la izquierda. También hay mayor concentración de hemoglobina en relación a la madre. O sea, tiene más hemoglobina el feto. Y lo otro es el doble efecto BOR. ¿Se acuerdan del efecto BOR? Que dependía del pH. A menor pH, o sea, más ácido, menor afinidad. ¿Qué pasa? La sangre del feto llega a la placenta con bastante CO2, ¿no? Con alcalosis. No, acidosis. Bastante CO2, acidosis. Pero ese CO2 pasa rápidamente a la placenta. O sea, en el lado fetal va a haber menos CO2. Llega a bastante CO2, pero pasa rápidamente. Entonces, disminuye. Ahí va a estar en alcalosis. Y al lado materno se va a ir todo el CO2 y ahí va a estar en acidosis. Entonces, la hemoglobina que llega por el lado materno en acidosis va a entregar oxígeno. Se lo va a entregar. Y en el lado fetal, que está en alcalosis, va, el oxígeno se va a trepar a la hemoglobina. Ese es el doble efecto BOR. Entonces, por eso, son las razones que vamos a llevar más oxígeno, a pesar de una presión de arterial muy disminuida. Durante la respiración tranquila en reposo, solo se requiere 3 a 5 por ciento de la energía total gastada por el organismo. Para alimentar el proceso de ventilación pulmonar. Pero en el ejercicio puede aumentar ¿hasta cuánto? La tasa metabólica basal en ejercicio intenso puede aumentar bastante. ¿Y esas cuánto? Veinte veces. Estoy hablando de tasa metabólica basal. Cincuenta, perdón, cincuenta. Es que estoy pensando en que cuánto es el consumo de oxígeno en ejercicio intenso. Eso aumenta veinte veces. El consumo de oxígeno. Pero nuestra tasa metabólica basal aumenta cincuenta veces. Estas son sacadas directamente del Gaiton, esas cantidades. ¿Ya? Porque me parece un poco, estas preguntas con cantidades son un poco difíciles porque una literatura puede decir una cosa y otra, otra. Pero en todo caso, si vienen, el Gaiton es una fuente apropiada. Y el Gaiton nos dice cincuenta veces. La membrana plasmática, algo sobre fisiología de la célula. Marcar lo verdadero. Una mayor proporción de ácidos grasos insaturados da mayor fluidez a la membrana. Recuerden que los ácidos grasos insaturados tienen dobles enlaces. Esos dobles enlaces hacen que la colita del ácido graso se flexione. Entonces, si está flexionada esas colitas, va a ser más fluida la membrana. Eso es verdadero. La membrana plasmática y la de las organeras intracellulares son diferentes estructuras. No, es lo mismo. El colesterol da mayor rigidez. No, el colesterol da fluidez también a la membrana. ¿Las membranas mitocondriales poseen mayor porcentaje ponderal de lípidos? No, porque al final es lo mismo que esto. Todas las membranas son iguales. ¿Los carbohidratos se localizan en la cara citosólica? No, están más hacia el exterior. El glucocálix está hacia afuera, que son carbohidratos. La mayoría van a ser lípidos y un poco porcentaje, 10% entre proteínas y carbohidratos. ¿Cabemos las colitas? Como les dije, si estos ácidos grasos son insaturados, tiene la colita a quebrarse. Entonces, eso va a dar más fluidez a la membrana. Las funciones de la membrana, una de ellas es el transporte. Y el transporte puede ser activo, pasivo o, en este caso, de moléculas un poco más pesadas. Transporte pasivo no usa energía, difusión simple o difusión facilitada. Difusión simple pasa por la membrana libremente. Difusión facilitada usa un transportador. Ejemplo, GLUT. Transporte activo usará energía. Activo primario, ¿cuándo es activo primario? Cuando directamente usa a la bomba de sodio potasio o usa energía. Esas son las bombas. Y un activo secundario, ¿cuál es? Cuando la energía ha sido usada por otro electrón. Por ejemplo, los canales que llevan sodio y glucosa. Ese es un transporte activo secundario. Porque el sodio va a entrar en gradiente que creó, ¿quién? La bomba de sodio potasio. O sea, indirectamente está usando la bomba. Y estas son de moléculas pesadas, más grandes. Endocitosis, de tres tipos. Exocitosis, que viene a ser lo mismo, pero en forma contraria. Y transitosis, que es compuesto por la endocitosis y posterior exocitosis. Estas son las mismas formas, ya hemos visto. Estas son las formas de endocitosis. Fagocitosis, se forman pseudópodos. Se forma un fagosoma y entra todo así. Pinocitosis, no hay pseudópodos, sino la misma membrana se vagina. Y la diferencia es que habrá una vesícula pinocítica. La evaginación va a estar mediada por una molécula que es la clatrina. Y hay una endocitosis mediada por receptor. O sea, hay receptores en la membrana que reconocen el sustrato. Cuando agonizan, recién hace esta evaginación y va a captar. Ejemplo, el VIH. El VIH tiene su receptor acá, el CD4, y va a ser endocitado de esa forma. También la vitamina B12. La vitamina B12 tiene al factor intrínseco que es reconocido por estos receptores y también es endocitado de esa forma. El potencial de acción es otra función de la célula, de la membrana celular. Va a depender de estos tres elementos. Canales de potasio. ¿Qué hacen? Botan cargas positivas. Por lo tanto, va a tener la carga. Si fuera solo el potasio, la carga va a ser negativa. Va a botar positivo afuera, quedando negativo. El sodio, ¿qué hace? Trae cargas positivas dentro. Y la bomba de sodio potasio saca cargas positivas y mete también positivas. Pero va a sacar más cargas positivas. La diferencia entre estos dos canales que siempre están abiertos es que este es mucho más permeable que es. Por lo tanto, el flujo neto es que salgan más que entre. Si solo existiera el canal de potasio, el potencial sería en menos 64. Si solo existiera el canal de sodio, sería positivo, de más 61. Y si solo existiera la bomba de sodio potasio, sería en menos 4. Pero existen las tres. Y no es la suma algebraica, sino todo va a una ecuación, la ecuación de NERS, y nos sale nuestro potencial de membrana, según cada tipo de célula. Esta es nuestra despolarización. Ah, y acá solo ver la hiperpolarización de algunos tipos de células, como son las neuronas. Dependiente de cloro. El mecanismo de unión intercelular específico, por medio del cual las células quedan aparejadas en forma eléctrica, se denomina, estas son uniones celulares. Las uniones celulares. Las uniones que quedan por unión eléctrica son las uniones GAP. Uniones GAP o unión en hendidura. Hay varios tipos de uniones estrechas, adherentes, y los desmosomas es un tipo de adherentes, y las de unión, digo, las comunicantes. Estas estrechas no van a dejar que pase nada entre célula y célula. Estas adherentes, además, van a permitir que se unen al citoesqueleto de la célula. O sea, se conectan. Y una de ellas es el desmosoma. Y por otro lado están las uniones comunicantes, como las uniones en hendidura o uniones GAP, que van a permitir el paso de un lugar a otro, de una célula a otra, de sustancia. Estas son uniones de célula con célula. Pero hay uniones de célula con la membrana basal. Ahí está el hemidesmosoma y los contactos focales. Estas uniones son de células iguales. Pero también hay uniones de células que no son iguales. Ahí van a haber caderinas, ICAMS, integrinas, selectinas y otras sustancias, otras moléculas de unión. Esta se puede ver en la sinapsis, por ejemplo. Como hay un potencial eléctrico aparejadas en forma eléctrica, también puede haber en la sinapsis. Y hay intercambio de sustancias. Estas son las moléculas. Acá vean nomás que estas moléculas se usan en interacciones homofílicas. Quiere decir, entre células iguales. Y estas son interacciones heterofílicas, son células desiguales, de distinto. Por ejemplo, leucocito, que va sobre el endotelio. Se va a unir célula con célula, pero son distintas. Estas son importantes moléculas, las caderinas y las selectinas. Algunas veces viene una pregunta sobre la selectina P, donde estaba en la plaqueta. La L estará en los lococitos, la E en células endoteliales y median una unión laxa. Estos son los ICAMS, BCAMS y otros, que a diferencia de estos que sí requieren calcio, no requieren calcio. Y son parecidos a inmunoglobulinas. Son unión adherente que continúa a una unión laxa. Son unión adherente que continúa a una unión laxa.